Muy buenas tardes, comparecemos, es un verdadero honor comparecer esta tarde yo y la directora general del libro para anunciarles el ganador del premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes 2024. El ganador es Álvaro Pombo García de los Ríos y la motivación del jurado, que paso a leer a continuación, es la siguiente. Por su extraordinaria personalidad creadora, su lírica singular y su original narración. A su notabilísimo nivel como poeta y ensayista, se une el ser uno de los grandes novelistas de nuestra lengua que indagan la condición humana desde las perspectivas afectivas de unos sentimientos profundos y contradictorios. En sus creaciones, muestra el mundo a través de la construcción de un lenguaje en el que las deformaciones de la realidad aparecen reflejadas bajo el disfraz de la ironía y del humor. En su prosa, la oralidad se refleja en la voluntad de un estilo que aspira al escribo como hablo valdesiano. Álvaro Pombo ha creado aquello que define a los grandes escritores, un mundo literario propio, imperecedero e imprescindible que conmueve y conduele. El jurado de este año ha sido presidido por Luis Mateo Diez, con quien tenemos el honor de contar aquí presencialmente, Luis Mateo, querido. Hemos tenido también a Luisa Castro, a Ángeles García Vargas y a Marta Sanz Pastor, que están aquí con nosotros. Como vicepresidenta he estado yo misma como directora general del libro y los asistentes a distancia han sido Carma Riera, en representación de la RAE, Rosabeti Muñoz Serón, en representación de la Academia Chilena de la Lengua, Jaime Garau Amengual, en representación de la CRUE, Cuatemoc Pérez Medrano, en representación de la Unión de Universidades de América Latina y del Caribe, Benjamín Torres Gotay, en representación de la Federación Latinoamericana de Periodistas, Mini Schoani, en representación de la Asociación Internacional de Hispanistas y Rafael Cadenas, el escritor Galardonado, en la edición de 2022. Muchas gracias. Muchas gracias.